Estamos a favor de la democracia, pero votar cuatro veces en un año, votar en las PASO provinciales, en las PASO nacionales, y luego votar en las elecciones definitivas, tanto provinciales como nacionales, ya nos tiene un poco los huevos podridos a los argentinos. Cambien el sistema, no sean tan cómodos. ¡Gracias por ver el video!